Es spricht Valmore Suárez con Frente Unido, América Latina. En el 13 de agosto del 2021 en México, tras firmar los compromisos establecidos en el memorando de entendimiento, la oposición extremista ha tomado la decisión de participar en las elecciones del 21 de noviembre, presuntamente retomando el camino democrático. A pesar de este acto, de una supuesta reflexión en lo referente, nos quedan serias dudas en cuanto a su comportamiento pre-electoral durante las elecciones y sobre todo inmediatamente después que se den a conocer los resultados y todas las expectativas señalan o marcan una contundente victoria del PSV partido del gobierno. Posiblemente, en alguna de las regiones de la nación, la oposición logrará recuperar espacios y le dará, cuestión que no es razón ni motivo para nosotros en el PSV, dudar de la voluntad ciudadana. El gran problema se presentará cuando la oposición radical y extremista considere haber ganado mucho más espacio de lo que los números señalan de manera irreversible. Estas situaciones son ya conocidas en tiempos anteriores, lo que causó tanta violencia mortal por muchos meses, incluso llegando a una absurda radicalización por parte de los líderes de primera línea de la derecha en Venezuela. Estas situaciones son ya conocidas en Venezuela. Estas situaciones son ya conocidas en Venezuela, el gobierno de la democracia, el gobierno de la democracia, el gobierno de la democracia y el gobierno de la democracia. Estas situaciones son ya conocidas en Venezuela. de la ciudadanía y la ciudadanía, que la gran problema de la ciudadanía y la opción de la ciudadanía, que la ciudadanía de la ciudadanía, que la ciudadanía se muestra. Por lo que no podemos olvidar la realidad de que este proceso electoral está bajo una guerra oligárquica sin tregua, total y multiforme, no convencional, diseñada para desanimar la ciudadanía y reducir nuestras posibilidades de una victoria de mayor contundencia, lo que hace necesario mantener la constante alerta en el pueblo ante cualquier eventualidad preelectoral durante las elecciones y postelectorales. Por lo que no podemos olvidar la realidad de que este proceso electoral en un convencional, total y multiforme, pero también unerbitrante, oligárquica en el pueblo ante el poder, que el pueblo ante el poder, que el pueblo ante el poder, busca ser coherente con la política de participación del ente comercial, a fin de garantizar, facilitar y permitir de la manera más amplia la participación del mayor número de organizaciones con fines políticos el próximo 21 de noviembre. La política de participación del mayor número de organizaciones con el mayor número de organizaciones aquí abajo. Canzadilla invitó a las organizaciones políticas a cumplir con el proceso de postulaciones y reiteró el compromiso del CNE en realización de las próximas elecciones. Sin embargo, y a pesar que la oposición extremista firmó el tratado o memorándum de entendimiento, el jefe de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez, nos informa este viernes, ayer, 17 de diciembre, la grave violación de los acuerdos suscritos por parte de factores de oposición y sus patrocinadores extranjeros. Se han dedicado una vez más a sabotear, condicionar y evadir los compromisos previamente establecidos, aceptados y firmados por las delegaciones allí presentes. Trotz der Tatsache, dass die extremistische Opposition den Vertrag oder das Memorandum der Verständigung unterzeichnet hat, informiert uns der Leiter der Regierungsdelegation, Jorge Rodríguez, diesen Freitag, 17. September 2021, die Opposition hat sich erneut der Supportage, Konditionierung und Umgehung zugewandt, ob schon zuvor in Mexiko den dort anwesenden Delegationen eingegangenen, akzeptierten und unterzeichneten Verpflichtungen gewidmet wurde. Durante las últimas horas han hecho un conjunto de graves y peligrosas declaraciones públicas que evidencian la naturaleza criminal de la operación de saqueo y robo al patrimonio patrimonio nacional, bajo el amparo de una estrategia diseñada desde el extranjero y ejecutada por sus operadores políticos internos, saboteando e impidiendo la recuperación y rescate del patrimonio. Recursos activos y pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela de activos en el extranjero como Monómeros en Colombia, filial de venezolana, Pekibeng. In den letzten Stunden hat die radikale Opposition eine Reihe ernster und gefährlicher öffentlicher Erklärungen abgegeben, die den kriminellen Charakter der Plünderung und Beraubung des nationalen Eigentums unter dem Schutz einer vom Ausland entworfenen und von ihren internen politischen Akteuren ausgeführten Strategie, Sabotage und Verhinderung der Wiedererlangung und Rettung des Vermögens, der Ressourcen und Vermögenswerte der Bolivarischen Republik Venezuela. Die Rede ist von venezolanischen Vermögenswerten im Ausland wie Monómeros in Kolumbien, einer Tochtergesellschaft des venezolanischen Pekibeng. Por otro lado, el vocero de la oposición, Ramos Ayud, intentó aumentar que la participación de los partidos que conforman la autodenominada Plataforma Unitaria en las elecciones del 21 de noviembre no significa un reconocimiento del gobierno bolivariano pese a que el 13 de agosto el grupo suscribió un memorando de entendimiento en el que se comprometía entre otros puntos a reconocer todos los poderes públicos y las autoridades legítimas del país. Auf der anderen Seite versuchte der Oppositionssprecher Ramos Ayud zu argumentieren, dass die Teilnahme der Parteien, die die selbsternannte einheitliche Plattform bilden an den Wahlen vom 21. November, bedeutet nicht die Anerkennung der bolivarianischen Regierung, obwohl die Gruppe am 8. 13. August eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, in der sie unter anderem versprach, alle öffentlichen Gewalten und die legitimen Behörden des Landes anzuerkennen. El gobierno nacional y la ciudadanía venezolana rechazan categóricamente la grave violación de los acuerdos suscritos por parte de factores de oposición y de sus patrocinadores extranjeros. Estos hechos de alta gravedad revelan la irresponsable conducta de factores de la oposición sentados en Ciudad de México, representando una amenaza real que se cierra sobre el patrimonio, recursos y activos de Venezuela por parte de Estados Unidos y quienes asaltaron, saquearon empresas que le pertenecen a todo el pueblo venezolano. Die nationale Regierung und die venezolanischen Bürger lehnen die schwere Verletzung der unverzeichneten Vereinbarung durch oppositionelle Faktoren und ihre ausländischen Sponsoren kategorisch ab. Diese höchst schwerwiegenden Ereignisse enthüllen das unverantwortliche Verhalten von Oppositionellen in Mexiko statt, die eine echte Bedrohung für das Eigentum, die Ressourcen und das Vermögen Venezuelas, Unternehmen ausgeraubt und geplündert haben, die dem gesamten venezolanischen Volk gehören, durch die Vereinigten Staaten. Con este intento de desconocer los acuerdos alcanzados, de producir un quiebre del proceso de diálogo y negociación de acuerdo al compromiso firmado el 13 de agosto en México, nos vemos en la obligación de emitir una señal de advertencia a los países mediadores y acompañantes del diálogo. Mit diesem Versuch, die getroffenen Vereinbarungen zu ignorieren, den Dialog- und Verhandlungsprozess gemäß der am 13. August in Mexiko unterzeichneten Zusage zum Scheitern zu bringen, sind wir verpflichtet, ein Warnsignal an die vermittelnden und den Dialog begleiteten Ländern sowie die Weltöffentlichkeit zu setzen. La Repubblica Bolivariana de Venezuela y la ciudadanía venezolana no descansarán en ningún momento para acabar con la fracasada estrategia de cambios del régimen en Venezuela. Alcanzar acuerdos parciales e integrales para establecer plenamente sus derechos económicos. Utilizará todos los recursos jurídicos, diplomáticos, políticos y económicos a su alcance hasta recuperar previamente todo su patrimonio. Recursos y activos superar el nefasto periodo iniciado y violento por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros estados a partir del 2015. Chávez vive, la lucha sigue, hoy, mañana y siempre venceremos. 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 Residenz, ven Panacán, la la lucha Third Surf. Volvérista República Venezuela y venezolana y económico y económico y económico